Buenas a todos camaradas, yo soy Toshi Wars, y hoy voy a contarles sobre los biomas en Albion Online, con la idea de ayudarlos en algo que me fue muy útil cuando comencé el juego. Cada zona en una región es rica en tres recursos determinados, por el mismo bioma regional. Hay cinco tipos diferentes, los bosques, las montañas, las tierras altas, las estepas y los pántanos. La ciudad real del centro es una excepción, construida sobre los restos de una magnífica fortaleza. Esta fortaleza fue el último legado de los reyes de Albion, y está rodeada por feroces criaturas, no muertos y otros. Sin embargo, las fuerzas reales han logrado reclamar el sitio y lo convirtieron en un centro comercial, conocido por ser un mercado negro. No tienen el control total, ya que la ciudad está en medio de las zonas rojas, pero han proporcionado una multitud de túneles y pasajes secretos para que los comerciantes y también los criminales entren y salgan de la ciudad. Cada uno de los biomas se ve diferente dependiendo de donde nos encontremos en el mundo. Mientras más sombría la tierra, más peligrosa es la zona. Hay tres tipos diferentes en función del nivel. No me refiero a la zona PVP, camaradas, sino a todas ellas, si es respecto a su color de ambiente. Y tengan en cuenta que es como una impresión visual. El verde sería de tier 1 a 4, el rojo del 5 al 6 y muerte sería del 7 al 8. Y van a poder notarlo bien cuando se estén aventurando por estos pagos. Vamos a comenzar por el bosque. La ciudad real de este bioma Slim Horse, construida en lo que solía ser un castillo, durante la edad oscura de Albion. La naturaleza había comenzado a adueñarse hasta que las fuerzas expedicionarias reales llegaron y la transformaron en una ciudad de bosque próspera. Las zonas como Bosques tienen los recursos disponibles para los recolectores de madera, piel y piedra. En una cantidad de calidad mayor, la madera y sus otros dos recursos en menor. Hace más de 1200 años, una guerra devastadora marcó la tierra de Albion. La mayor parte de sus bosques frondosos quedaron destruidos. Afortunadamente, algunos han sobrevivido. Y estas son las partes más místicas, llenas de magia antigua y errantes espíritus de los árboles. Los guardianes han jurado proteger esta tierra, ya que es el estado más puro de Albion. Enemigos que abundan en casi todos los biomas son los herejes, hombres desquiciados que han acampado en las partes más seguras, incluyendo lagunas zonas verdes en los bosques. Construyeron campos de madera y canteras excavadas para protegerse. Los enemigos principales de este bioma son los guardianes de Albion. A diferencia de los herejes que utilizan el entorno natural para establecer su base, los guardianes no perjudicarían a la madre naturaleza. Vayan camaradas a talar en este bioma que la madera abunda aquí. Los bosques son el hábitat natural de una gran cantidad de animales, desde los conejitos inofensivos hasta los osos monstruosos. Así que debemos andar con cuidado para poder conseguir diferentes niveles de piel. A medida que el bioma del bosque se acerca a la sierra, ocasionalmente se pueden encontrar nodos de roca entre los árboles. Turbas de piel. Cada mob nos entrega piel de su nivel respectivamente. Les dejo a continuación señalados cada uno de los niveles con cada uno de los mobs correspondientes. El lobo, jabalí y el oso gigante también tienen una baja probabilidad de dejar caer respectivamente un cachorro de huargo, jabalí o cría de oso monstruoso, para crearlos y usarlos. Los espíritus ancianos del bosque vagan por la tierra, poseen varios árboles que los traen a la vida, muy protectores con su territorio y atacarán aventureros errantes a la vista. En nivel 3 tenemos el territorio del bosque, que es castaño. Nivel 5 es el espíritu del bosque maduro, que es el cedro. Y nivel 7 el espíritu del bosque anciano, corta ceniza. En las tierras altas encontramos la ciudad real de Martlock y Caerlo, que también técnicamente es de este bioma. Las zonas clasificadas como tierras altas tienen los recursos disponibles de piedra, mineral y madera. La colina en que se fundó la ciudad perteneció a los antiguos guardianes de Alveol, y la consideran como uno de sus lugares más sagrados. Por esta razón, la ciudad está construida como una fortaleza, ya que los guardianes de vez en cuando lanzan ataques con el fin de recuperar lo que alguna vez fue suyo. Aquí tienen ejemplos respectivamente de las tierras altas verdes, rojas y de muerte. Los herejes serán el primer enemigo cuando estemos entrando en las tierras altas como un aventurero inexperto. Una vez que nos aventuremos en lo profundo, enfrentaremos a los guardianes de Alveol. Humanos gigantes que han sido parte de Alveol durante el tiempo que la historia no ha sido registrada. Son uno con la naturaleza a su alrededor, y desprecian a los colonos y a su civilización. La piedra puede ser encontrada por todas partes en las tierras altas, y es el recurso principal de este bioma. El segundo recurso más común es el mineral, aunque no es tan comúnmente encontrado como en las montañas. Las tierras altas son aún así un buen lugar para que los mineros pasen el rato. Finalmente, el recurso menos común que se encuentra en las tierras altas es la madera. Un leñador que se respete consideraría moverse a los pantanos. Los únicos animales que se encuentran en las tierras altas son las pequeñas e inofensivas marmotas. Elementos místicos de piedra protegen este lugar sagrado de Alveol, y también protegen sus recursos, atacando a la vista a todos los aventureros que se cruzan en su camino. Asesinar a uno de ellos lo transforma en un nodo de piedra correspondiente a su categoría, el cual puede ser recolectado si se posee el martillo de piedra correcto y ya desbloqueado. En categoría 3 está el elemento de piedra arenisca. En categoría 5, el elemento de piedra maduro, que es el granito. Y categoría 7, el elemento de piedra mayor, que es el basalto. Ahora vamos a pasar a la montaña. La ciudad real de este bioma es Fort Sterling. Las zonas clasificadas como montañas tienen los recursos de mineral, piedra y fibra. En el fondo de las montañas frías y duras se encuentra una ciudad construida por valientes aventureros en una heladera de la montaña. Las casas se construyen en un empinado, con una vista directamente al valle peligrosamente amenazador y profunda. Esta ciudad no es para los débiles de corazón. La primera vez que vayamos a las montañas nos encontraremos también con los herejes. Pero a medida que nos adentremos en los desfiladeros, las mesetas y los cañones, comenzaremos a ver fortificaciones de los discípulos de Morgana. Esta fortaleza, desde campamentos de madera, de distribución estratégica a enormes castillos de piedra, custodian las peligrosas mazmorras de Morgana. El recurso más habitual es el mineral. Todo aquel que se haga llamar minero y tenga la sangre de Balin, hijos de Fundin, corriendo por sus venas, debería establecer un campamento en las montañas. El segundo recurso más común es la roca. Quizá no sea tan abundante como el mineral, pero aún así los canteros no deberían tener problemas en encontrar lo que precisen. En las montañas también es posible encontrar fibras cerca de las fuentes termales, aunque no tan habitualmente. Los recolectores profesionales quizás deberían dirigir sus miradas hacia los pantanos, al oeste, donde abunda este recurso. Las montañas son demasiado frías y yermas para que sobrevivan los animales en ellas, a excepción de algunos pocos conejos que se los puede ver saltando por la nieve. Lo que sí hay son elementos de mineral, criaturas míticas con una conexión profunda en las montañas. Cuando se elimine uno de ellos, se convertirá en un nodo de mineral correspondiente a su categoría. Si se desbloqueó el pico adecuado y lo cargamos, podemos picarlo. En categoría 3 el elemento de mineral, que es el estaño. En categoría 5 el elemento de mineral maduro, que es el metal de titanio. Y en categoría 7 el elemento de mineral anciano, que es el mineral del meteorito. Seguimos camaradas con las estepas, cuya ciudad real de este bioma es Big Watch. Similar a las montañas, las estepas no son un lugar fácil para sobrevivir. Por suerte, las fuerzas armadas han establecido una poderosa base dentro de una ciudad, en medio de las estepas secas, dando a los comerciantes un lugar para descansar y abastecerse de agua y de recursos. Acá les dejo el ejemplo de las zonas verdes, las zonas rojas y las zonas de muerte. Hay herejes también aquí y Morgana reclamó las estepas más peligrosas para ellos mismos. Fuertes fortalezas de madera mantienen a los enemigos fuera y protegen a sus mazmorras. En las estepas, los aventureros pueden encontrar multitudes de enemigos que van desde el tier 4 a tier 8. El recurso más abundante en las estepas es la piel, que se puede recolectar. También se podrá encontrar fibra de manera fácil, aunque con menos frecuencia que la piel. Y el recurso más caro de las estepas será el mineral. Como en todos los biomas, también habrá árboles y piedras de categoría 1, en aspecto decorativo. Puesto que la piel es el recurso principal de las estepas, tiene que haber multitudes de animales y mobs que proporcionen dicha piel. Al contrario que las multitudes normales, estos animales no tienen ningún otro recurso y algunas estarán disponibles como monturas. Acá les dejo señalados cada una de las categorías y los mobs pertenecientes a cada una de ellas. Las multitudes enemigas especiales son las criaturas míticas que protegen los recursos de todo Albion, como les pude ir señalando, profundamente conectadas con sus biomas. Y a la vez muertas, permiten a los jugadores poder recolectar sus recursos, cada uno específico. En este bioma encontramos malvados pumas, dientes de sables, que son las multitudes enemigas especiales de las estepas. Y aparecerán respectivamente en categorías Othier 3, 5 y 7. Cuidado con ellos camaradas, ni siquiera se les pase muy cerca. Por último, el pantano. La ciudad real de este bioma es la bella Thetford. La ciudad pantanosa está construida sobre antiguas ruinas medio hundidas. Con el fin de moverse, los comerciantes y los viajeros por igual deben cruzar sus muchos puentes. Como en el resto de los biomas encontramos esa imagen o ese efecto de impresión de algunos pantanos verdes, algunos pantanos rojos y unos pantanos muertos. Como expliqué, tengan en cuenta que esto se debe a la categoría de cada una de las zonas en las cuales nos encontramos. El verdadero peligro que se esconde en el corazón de los pantanos son los no muertos. Ellos aquí gobiernan y deambulan alrededor de las fortalezas en ruinas, atacando a todo aventurero que aparezca. Y los tres tipos de recursos que se pueden obtener de este bioma son las fibras, la madera y la piel. Las fibras son el recurso más abundante y pueden encontrarse junto a la mayoría de los ríos, zonas con agua y lagos de los pantanos. Para convertirse en un recolector de fibras óptimo, los pantanos son el lugar idóneo. El segundo recurso más habitual es la madera, ya que los húmedos pantanos son un entorno perfecto para que crezcan y florezcan numerosos tipos de árboles. Por último se encuentra la piel, aunque no es un recurso que se consiga con facilidad. Hay diversos anfibios raptando y saltando entre este bioma. Les dejo señaladas los tier y cada uno de los mobs correspondientes. No hay criaturas de las que obtener categorías 7 y 8 en los pantanos. De vez en cuando podremos encontrar algún huargo merodeando por estas zonas. Todo este bioma está bajo la protección de un hermoso espíritu cuya conexión con las fibras es muy profunda, por lo que la salvaguardará a cualquier precio. Asesinarlos, como a todos los espíritus, lo convierte en un nodo de fibra, que se puede recolectar solamente con la voz adecuada. Antes de terminar, si desean unirse al gremio al cual hago parte, llamado... Les dejaré el link al Discord para que puedan unirse y así hablar con Emeac. Pueden buscarnos como gremio no peca. Hay gente muy experta y excelentes camaradas que nos ayudarán en sus aventuras. Bien camaradas, esto ha sido todo por hoy. No olviden suscribirse para no perderse de nada y activen la campana. Además, déjenme en los comentarios qué tipo de historia les gustaría que trajese al canal, o respecto a qué podría ser. Hay varios juegos que pronto voy a traer más de su lore. No les doy ejemplos para no abrumarlos, pero son muchos realmente. Desde su historia hasta algunos de los detalles que lo conforman y que lo hacen tan inmensamente precioso. Recuerden seguirme en mis otras redes sociales, estoy en Twitch y en Instagram también. En la descripción del video siempre les dejo detallados cada uno de los links, incluido también el de mi blog personal, en donde voy subiendo cada uno de los escritos que tengo, los cuales si les interesan pueden pasarse a leer algunos. Y si alguna vez están perdidos o varados en Albion Online y necesitan soporte, cuenten con Toshi Wars y con Dark Times, donde hay excelentes guerreros y camaradas. Me despido y los espero en el próximo video para contarles una gran historia. ¡Gracias!